Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jalmurdo y en esta ocasión ¿qué os trae? Pues os trae una alegría muy grande para todos vosotros, que es cómo conseguir códigos gratis de Playstation Network, Equipos Live, Amazon, etc. ¿Vale chavales? Así que bueno, con este dinero lo que podéis hacer es canjearlo pues o bien para DLCs en GTA V o bien para algún juego que os haya gustado de Playstation Store y un montonazo de cosas, ¿vale chavales? Que ya con el dinero haréis vosotros lo que queráis, pero sirve absolutamente para todo, ¿vale? Así que vamos a dar paso a la explicación donde os dejaré todos los enlaces y no haya ningún problema de ningún tipo, puesto que no es tan difícil hacerlo, ¿vale? Así que no nos liemos ni nos hagamos la picha un lío, así que comenzamos. Y bueno chavales, dicho esto, con esto podéis conseguir 15 euros, ¿vale? En tan solo una semana, ¿vale? Así que vamos a explicaros cómo funciona, cómo es, ¿vale? Siguiendo todos los pasos no tiene por qué haber ningún problema, ¿vale? Si no me lo preguntáis en los comentarios y demás, ¿vale chavales? Así que bueno, vamos a continuar, vamos a seguir y vamos a informaros de cómo se hace, ¿vale chavales? Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es la aplicación, ¿vale? De Free My App, ¿vale? Que la tenéis aquí en la descripción del vídeo, ¿vale? Ahí en la cajetilla de información os dejo el link, ¿vale? Y es válido para Android, iPhone y demás, ¿vale chavales? Así que venga, irlo haciendo. Y bueno, nos llevará a la Play Store, ¿vale? En el caso de Android, en iPhone, pues no sé si habría en otra aplicación y tal. Yo utilizo el móvil desde Android y eso, ¿vale chavales? Y bueno, lo que vamos a hacer lo siguiente va a ser, la instalamos, ¿vale? Y se nos instalará en el Safari, ¿vale? El punto número 4 es abrir la aplicación, nos metemos en Facebook, ¿vale? Es necesario tener Facebook y ¿sabéis para qué no? Pues para hacer un registro, ¿vale? Si no tenéis Facebook, tal, pero bueno, tardáis 5 minutos en haceroslo y lo hacéis y ya está. La verdad es que yo creo que merece la pena, ¿vale? Chavales, así que bueno, seguimos. Luego veremos las tarjetas disponibles que hay, ¿vale? Hay PlayStation Network, hay Xbox Live, hay Steam, Amazon, etc. Luego ya cada uno pues lo que mejor quiera, lo que más quiera y demás, ¿vale? Porque luego todos estos códigos se canjean donde a ti te dé la gana o donde tú quieras, ¿vale? O sea, puede ser o bien en el chuminillo de la novia o puede ser donde a ti te dé la gana, ¿vale? Así que venga chavales, dicho esto, continuamos y seguimos. Luego tenemos aquí lo que tenemos, o sea, vamos, luego lo que tenemos que hacer, una vez que ya tenemos vistas, pues estas, las estas disponibles de Xbox Live, Steam y demás, pues ya seleccionamos lo que nosotros queremos, donde queremos canjear nosotros, pues lo que son los códigos, ¿no? O sea, lo que es los puntos que vamos a obtener. Entonces, bueno, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es abrir la oferta que venga por defecto, ¿vale? La instalamos y, bueno, la abrimos una vez instalada, ¿vale? Juegos que tardan más, juegos que tardan menos y demás, pero bueno, no fíéis por el tiempo que pone porque a lo mejor puede tardar bastante menos, ¿vale? Y se recomienda totalmente hacerlo por Wi-Fi, ¿vale chavales? Así que bueno, deciros que una vez hecho esto, de que lo hayáis instalado y toda esta historia, pues abrís la aplicación, o la oferta, o el juego, lo que sea, ¿vale? Lo abrís durante 45 segundos, diría yo, ¿vale? Yo creo que es un tiempo bastante bueno, pues para que reconozca que tú has abierto el archivo y demás, ¿vale? Lo recomiendo 45 segundos, mucho mejor. Y deciros que, bueno, una vez de que ya está abierta la aplicación, 45 segundos, pues lo que debemos de hacer es cerrarla, ¿vale? Y luego ahí veréis que, bueno, hay aplicaciones que a lo mejor tienen 90 puntos, otros tienen 85, otros 70 y algo, otros 80, ¿vale? Es dependiendo de la oferta que sea, ¿vale? Entonces, cuando hagáis todo esto, ¿vale? Pues cerramos el juego, volvemos al Free My Alps y veréis que ya tenemos canjeados los puntos, ¿vale? Con todo esto, si lo hacéis todos los días y demás, pues podéis obtener 15 euros a la semana, ¿vale, chavales? Yo creo que está bastante bien y que merece mucho la pena para canjearlo por lo que queráis, ¿vale? O sea, si os apetece un juego de lo que queráis o algún DLC, por ejemplo, yo que sé, que os puedo decir yo de GTA, que tal, o para comprar dinero en GTA o para lo que queráis, ¿vale? Pues eso ya, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿vale, chavales? Así que, bueno, dicho esto, si tenéis alguna duda, preguntármelo por aquí, ¿vale? Y aquí tenéis todo lo necesario en la descripción del vídeo, así que espero que tengáis mucha suerte, ¿vale, chavales? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, chavales, pues dicho esto, os deseo muchísima suerte, ¿vale? Diréis, ¿y por qué Jarmurdo no pone ninguna imagen de cómo se hace, de cómo esto, de cómo lo otro? Bueno, pues sencillamente porque a mucha gente que ha subido este vídeo, pues se lo han cogido y se lo ha cerrado YouTube, o sea, se lo han cogido y se lo han borrado. Entonces prefiero ser un poco discreto y yo creo que con la información que os estoy dando aquí en el vídeo y con lo que os he dejado en la descripción, ¿vale? Yo creo que en eso no deberéis de tener ningún problema, ¿vale, chavales? Disculpadme, yo si fuera por mí os mostraba imágenes, cómo lo hago y demás, pero yo creo que con esto si seguís todos los pasos, ¿vale? Paso a paso yo creo que lo vais a hacer muy bien y no vais a tener absolutamente ningún problema. Es mucho más fácil hacerlo que explicarlo, ¿vale, chavales? Así que, bueno, dicho esto, espero que me entendáis y tal, pero no me quiero arriesgar a que YouTube me borre un vídeo, ¿vale? Yo lo único que quiero hacer es bien para vosotros y, bueno, siempre y cuando esto, pues ya os digo, os ayude y demás, pues tal. Y si tenéis alguna duda, preguntármelo, ¿vale? Que yo os contestaré en los comentarios y tal y es una manera también de ser un poco más discreto, ¿vale, chavales? Así que, bueno, dicho esto, me despido todos vosotros, un saludo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!